Yo me enteré que andas diciendo que eres un palo, mi amigo, ya Yo me enteré que andas diciendo que eres un palo, mi amigo, ya Tú debes decir que no fueras por mamá, tú debes decir que no fueras por mamá Y ahora veo que todo lo tuyo es un palo tuyo, mi amigo, ya